Soy Yari 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 San, acá todos conquistar. Soy Yari 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 San, parece que esto te acudirá. Soy Yari 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 San, bienvenido a mi vida. Soy Yari 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 San, y cuidado si te quito. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Ustedes nos dan las ideas más locas del planeta y hoy nos decidimos a hacer el reto que ya mucha gente ha hecho, que es comiendo por un dólar. Pero hay un detalle interesante, y es que en este país no se usa el dólar como moneda local. Así que nosotros vamos a decir, ¿cuánto es un dólar aquí? Un dólar es... Ahora mismo son 48 pesos, Dominica. 48 pesos, y les voy a decir, con esto ustedes van a ver todo, ahí hay 50 pesos. Morena, a mí me faltan 2 pesos. O sea, ¿qué me va a sobrar? 2 pesos. Sobran 2 de ahí, ella me lo va a dar a mí, porque es con 48 pesos y con eso no da para nada. Es que aquí, o sea, yo siento que en Estados Unidos tú haces más con un dólar que aquí con 48 pesos. Sí, por el problema de la inflación en la moneda, algo así, no sé, inflación de valoración. Los economistas son los que saben. Hoy nosotros vamos a hacer antes. Definitivamente. Esto no va a ser un reto amigable, esto no es como que vamos a ir juntos a ver qué encontramos. El esposillo se va a ir por su lado, y yo me voy a ir por mi lado, y al final de este video ustedes van a decir, ¿quién de los dos comió mejor? O sea, si tú quieres tú te puedes comprar. Yo creo que yo voy a ganar, porque, o sea, yo voy a comprar frutas, pan, que es como harina, eso llena mucho y así puedo soportar más, pero tú. Oye, mi amor, este es mi momento. Este es el primer video en el cual yo me voy a ganar a todo el que está mirando, porque cada vez que yo hago reto contigo, la gente te está definiendo a ti. Como cuando yo gané el reto de la salita picante. No, espérate, no, no, tú sabes muy bien que ese lo gané yo. Bueno, señores. Porque tú dejaste toda la carne y yo lo dejé en los huesos. Lo único que les voy a decir es que ya es hora de que nos vayamos, porque tenemos un hambre que nos estamos muriendo. Yo no sé cómo va a terminar este video, pero es hora de que yo diga... ¡Comencemos! Bien, ya yo voy a salir a hacer la compra de mi desayuno. Son $48 pesos, que es el valor de un dólar en pesos dominicanos. Entonces, yo lo voy a dividir de la siguiente manera. $10 pesos para el desayuno. Bye, bye. See you later. More, vete a hacer lo tuyo. Ok. Bueno, $10 pesos para el desayuno. Entonces, $18 pesos para la comida. Ahí son $28, ¿verdad? Y... ¡Ah, no! $10 pesos para el desayuno. $28 para la comida y el resto para la cena. Serían como $10 pesos otra vez, pero... Como ya uno ahí se va a dormir, no necesitaría tanta energía. Así que, vámonos y acompáñenme. Yo acabo de llegar a un supermercado que se supone que no es tan caro. O sea, obviamente es un supermercado, las cosas no son económicas. Pero no es tan... ¡Uh! Como los demás, como los que uno frecuenta. Vamos a ver qué tal me va. Vine a un colmado porque... Mi esposa creo que iba para un supermercado. Bueno, no sé, porque estamos divididos. Pero, en un supermercado, una pisada cuesta $48 pesos. Así que yo vine a un colmado, o una bodega. No sé cómo lo conocen en el país de ustedes, pero aquí le decimos colmado. Dios mío. Mis salchichitas preferidas están en especial, pero son $25 pesos. No me puedo dar el lujo de comprar eso. Pero ni en mis sueños me puedo yo comprar una tuna. O sea, cuesta el doble. Cuesta $2 dólares. ¡Ah! Me puedo comer... Bueno, ni eso me da para comer nada más salsa de tomate. Yo quiero un guineo. ¿Cómo están los guineos? Así. Bueno, los guineos están a $5 pesos. Así que se me va a ir la mitad del presupuesto que yo destiné, que fue de $10. Cuando esto solamente cuesta $19 pesos. El gaso de si yo me lo compro, puedo hacerlo y hacerme el día entero nada más comiendo eso. Pero, ¿y qué ustedes opinan? Esto no está nada mal. $15 pesos por un jugo de estos. Entonces, yo puedo hacérmelo, echarle mucha, mucha agua y pasarme el día bebiendo jugo. ¿Ustedes creen que uno pueda soportar? Yo voy a durar por lo menos hasta las 3 con esto. ¿Las 3 de la tarde? No. Bueno, no sé. Pero vamos a ver. Ay, Dios mío. Y estas sopatas son tan caras. Pumeme un infarto. Ah, pero es que aquí creen que uno es rico. Pues son locos. Déjame ver. Esta yo nunca la he probado así en esta presentación, pero solamente cuestan $19. Me sobrarían $25 pesos por ahí. ¿Qué ustedes opinan? Yo puedo comprarme una vaina de estas, sí. Sobrevivir. Dice con sabor a camarón. Me la voy a comprar. Me la voy a comprar. Esta va a ser mi comida. Después de haber comprado mi guineo, ahora voy a comprar un pan. Un pan cuesta como $5 pesos, así que ahí gastaré mi presupuesto para el desayuno. Señores, qué sufrimiento. ¿Cuánto me va a sobrar de eso? Vamos a ver. Gracias. Este es sopado. Y ese sí está chiquito. No es un pan grande. Digo que yo estoy quedando chiquito ya de la hambre. Gracias. Uno con esta hambre y esa gente pasando sopane por ahí. Dios mío. Dicen por ahí que lo importante no es saber dónde están las cosas, sino tener el contacto de quien sabe. Así que yo tengo un contacto muy bueno que conoce un lugar donde yo supongo que venden muy barato. Déjenme llamarlo para ver qué tal me va. Hello, buenas. ¿Tú te acuerdas de la señora que tiene como un colmado, la que tú siempre mencionas por allá, por el ejido? Ah, Nubi, Nubi. Ok. ¿Y entonces ahí venden barato? No, a ver si. Y ella vende pan. ¿Cuánto cuesta un pan? 5 pesos. ¿Y un pan con sodamis? No creo que son como 10 pesos, pero ya sabía que ella cobraba así, más o menos, 10, 10, 15 pesos. Ah, pues yo voy para allá ahora. ¿Y yo voy para allá ahora? ¿En serio? Sí, yo voy para allá ahora. Lo mejor para alimentarse con poca comida y poco dinero es una banana y pan. ¿Por qué? Bueno, porque la banana contiene potasio, una gran concentración de potasio. Y el pan contiene harina. Entonces, cuando usted mezcla harina con potasio, eso es una bomba. Ustedes no saben de lo que yo me acabo de enterar. Que aquí, en este hermoso lugar, la sopa valía solamente 15 pesos. Pero yo estoy pensando comprarme esto para la cena. ¿Yo puedo comerme traguineo de cena? ¿Tres por diez o cinco? ¿Tres por diez? O cinco. ¿Tres por diez? Ah, tres por diez. Más barato. ¿Puye vamos a comprar eso para la cena? Señora, pero yo voy a comer mejor que lo posible. Ya yo soy una clienta distinguida de este lugar porque yo acabo de comprar traguineo por diez pesos. Señor, ¿por cuánto usted me vende un pan con salami? Por quince pesos. Por quince pesos. Es un buen deal. Yo pienso que sí, porque yo voy a desayunar. Con esto yo voy a durar hasta cuatro horas sin tener que comer otra vez. Claro, sí. Por favor, prepárenme un pan con salami. Que yo, esta modelo que está aquí. No tengo, mire, no hay de esto. No hay de esto. Hoy no me puedo mover mucho. Así que no puedo salir a hacer diligencias. No puedo hacer muchas cosas aquí en la casa. Para ahorrar energía. Porque imagínense ustedes. Con esto tengo que durar hasta más de las doce. ¿Le ponemos mantequilla también? Mantequilla. ¿Va a costar más si le ponemos mantequilla? Lo mismo quince pesos. Eso incluido, pero quince pesos. Póngale de todo. Voy a ver en la película lo que llega mi esposa. A ver qué ella va a traer. Porque ella corrió para un supermercado. Y en un supermercado no es verdad que ella va a encontrar cosas baratas. El plan original era que yo me iba a comprar esto y me lo iba a ir a llevar a la casa. Y allá me lo comía. Porque yo tengo un hambre que yo me lo voy a comer aquí mismo. Ese pan estaba seco. Eso sí, me siento como que tengo que tomarme un jarro de agua o lo que sea. O sea, yo me comí el pan. Estaba bueno realmente. Eso era lo que yo quería para el desayuno. El pan con la banana. Pero como que pienso a futuro así. Y saber que ahora ya nada más me quedan 37 pesos. Como que me estoy empezando a preocupar. De verdad que sí. Voy a venir, voy a decir que me voy a hacer unas cositas o arreglarme las uñas. Y después que yo tenga un par de minutos ahí y me brindan algo de tomado. Yo voy a decir, ay yo no puedo esperar, me voy. Hola Luisa bebé, ¿cómo estás? Hola. Luisa, yo me quiero poner en fila para hacerme, pintarme las uñas. ¿Qué pasa? Entonces ya la he coordinado con la lejita. Ay sí. Gracias. Luisa. Yo no puedo esperar. Hay un montón de mujeres hasta aquí. El lunes, pues monacita. Es lunes, ¿a qué hora puede ser? ¿A la mañana? Eso fue un éxito. De verdad que ya yo tengo unas harturas. Yo sí quiero y no como más. Cuéntame, ¿cómo te fue? Muy bien. ¿Y qué tú haces con guineo? ¿Qué tú comiste? Guineo. Pero esa idea era mía. No, pues ya yo me compré. Ya yo desayuné y me compré mi comida y me compré mi cena. Ajá, ¿y cuánto te costó eso? Ah, eso no es un problema tú. No, yo tengo que saber. Yo no tengo que saber. ¿Y si eso costó más de la cuenta? No, porque todo está grabado ahí. Falta comprar la comida y la cena. Pero mi esposa me engañó. Utilizó comida que ya yo había dicho que iba a comprar, como el guineo. Y como si eso fuera poco, se llevó a mi amigo personal, a mi amigo, a mi mejor amigo, se lo llevó a que le comprara cosas baratas. Entonces, eso no es justo. Realmente, esto, yo denuncio un fraude. ¿A cómo está la yucar? ¿A 10? ¡A 10! O sea, que puedo comprar una libra. Una libra de yucar. ¿A cómo son los huevos? ¿Así, para mujeres? Bueno, espérate. Según y no solo. ¿Para mí? Igual. A los rincones más escondidos de Santiago. ¿A cómo están estas? ¿A 15? Ah, perfecto. Me van a quedar 3 pesos de la 48. Huevo, yucar, lechosa. A un lado. ¿Qué lechosa? Míralo ahí. Ah, espérate, porque la yucar va a ser tu cena y tu comida también. No, porque yo tengo una lechosa para la noche. Yo de verdad no puedo creer lo de esa lechosa. De verdad, señores, yo no creo que se compre esa lechosa con ese dinero. No es que yo te desconfío de ti, mi amor, pero las lechosas son caras. Yo no sé. ¿Y eso? Eso me contó 19 pesos. ¿Y eso? ¿Está bien? No sé. ¿Cogiste los guineos? Que esa era una idea mía. No, nadie tenía idea propia aquí. La ventaja de mi elección es que trajo sus sazones. Pero el esposillo compró cosas y no compró sal, no compró aceite. Bueno, vamos a ver. ¿Qué? Bueno, eso sí se ve feo. Ay, por favor. Mire, ay, no, 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 lo tuyo es la pena comparado con lo mío. Pero mi amor, yo dejé yuca. O sea, allí queda la mitad. Yo porque nada más voy a comer después, es tanta. ¡Guau! Mi amor, esto, tú sabes, la yuca es muy buena. ¿Qué te lo sabes? ¿Sabes lo que es comer sin sal? Loser, esto trajo su sazón. Pero muy bien. Ya yo no puedo con eso, lo siento mucho, o sea, ya. De verdad que ya yo no debería ni siquiera comer más, porque ya yo estoy llena. Mi amor, háblame, terminaste ya. No puedo, o sea... Claro que no va a poder, porque vean, eso está como un palo. No. No, no, si yo te tiro eso, te dejo inconsciente. De verdad, yo me siento llena. Yo me siento ahora feliz de saber que en mi país hay personas que pueden sobrevivir con un dólar al día. No es que sea lo ideal, pero yo siento que no te vas a morir. Yo estoy sorprendida. Y gracias a Dios, el esponcillo y yo no tenemos que cocinar nada para la cena, porque él va a comer fruta y yo también. Pero antes de ese momento, tengo que decirles algunas cosas importantes. La primera es que tengo que informarles oficialmente aquí en el canal que miren lo que llegó. Llegó nuestra placa de un millón de suscriptores. Esponcillo, ¿qué conocí ahí? Bien, la tía tiene la placa. ¡Qué linda la placa! Mi amor, gracias y felicidades. Felicidades porque la placa es de todos y gracias por apoyarme. Ahora es de todos. ¿Y ayer? Ayer era mía sola y yo no quise que me acompañara a dormir. En fin, este es un premio de todos. Así que por favor, por favor, por favor, en este mismo momento comenten ahí debajo, no sé, cualquier cosa que ustedes sientan con respecto al canal y a esta familia que ha crecido tanto. Por otro lado, no sé si ustedes saben que aún tienen la oportunidad de ganarse un iPhone 8, entre otros premios. Solamente vayan a mi Rolls Yourself, no se pierdan mi Rolls Yourself. Ahí estoy sorteando un iPhone, así que vayan para que sepan cómo participar. Y nada, visiten mi canal de vlogs, vean los vlogs y vean el día en que recibí la placa. Lo subí ayer ese video, así que vayan y los espero por ahí. Y ahora yo me voy a dormir. Me duele la cabeza, yo no sé por qué yo me duermo de tarde para levantarme así. Y ya, miren, ya se está haciendo de noche casi. Lo bueno que se está acabando esto. Aquí están mis tres guineos, pero yo me voy a tener que comer uno porque yo me levanté con un vacío en el estómago. Así que yo voy a dejar dos guineos para la cena y este me lo voy a comer ahora. Es la hora, es la hora, es la hora de cena. Papaya. No es por nada, cielo, de verdad, está bonita tu lechosa. Viéndolo desde una perspectiva, yo pienso que se puede, uno sobrevive. Sí, yo también, de verdad. Tiene que hacerlo durante una semana. Es un poquito complicado. No exagera tampoco, mijo. Lo que sí, como que me ha dolido un poquito la cabeza. Tengo como una pelita. Creo que le falta grasa a mi cuerpo, por el que grasa. Antes de despedirnos, tienen que saber, miren lo que tenemos para mañana aquí. Levanten la mano ahí debajo, por favor, cuéntenme si ustedes saben lo que es habichuelas con dulce. Pero están muy calientes, recién las trajo la mamá del esposillo. Y la vamos a entrar al refrigerador. Yo me voy a comer todo eso, ya ustedes saben que yo voy a ir para el baño mucho porque yo no sé. Además, yo nunca me he mandado para el baño a mí. Yo soy de hierro. En fin, ya ustedes viendo este clip, sabrán quién ganó, a quién le fue mejor. Por favor, comenten en los comentarios quién fue el ganador. Mi menú fue muy variado. El de la esposillo fue A. Oye, el menú mío fue saludable. Aquí no se trataba de saludable. No había hablado de saludable. Huevos. Y si este video llega a 100.000 likes, lo hacemos por una semana. Hecho. Trato hecho. Si este video llega a 100.000 likes, lo hacemos por una semana. Déjame ir a la lechosa. Eso no hay. Ay, Dios mío. ¿Cómo están estas? Igualmente. ¿Cómo está bien? Ay, están muy caras. ¿Cómo voy a llevar estas? Y es como si hubiese costado 18.000. ¿Por qué? ¿Usted va a decir que están a 15 pesos esas? ¿Sabes?